sabana grande señores el coronavirus en sabana grande activo el río mira los pacos y están las brujas la bruja encargada del operativo carnaval sabana grande 2021 el coronavirus activo y la previsora te da la hora 3 y 33 minutos el coronavirus en todas las sábanas grandes vaya vaya